Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto Un trajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi Estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca vi ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no puedo abrir Estuve buscando a mi niño interior, en un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme llegó y me dijo ¿Por qué te alejaste de mí? Te pido perdón, conteste, estaba tratando de huir De ser lo que todos querían de mí, así fue olvidando quién fui ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre que no ¡Buenas Córdoba! ¡Puedo abrir! Chau! 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 Chau!